Cuando me doy cuenta que cruzo la calle, me he faltado presencia y no está tu mano. En mi mano suena acá, yo no voy a decidir, siento que la vida se aleja de mí. Tú no eres ni siquiera la mitad de lo que fuiste una vez cuando conmigo vivías. Y las penas se quedaron por allá, por donde quieras llevas y te encuentras todavía como aún me gustas. Si quieres que te ame, voy a amarte vida como no te he hablado. Te soy amor de tu, sin preocupación, de una forma libre a tu disposición. Yo no soy ni siquiera la mitad de lo que fui una vez cuando contigo vivías. Y las penas se quedaron por allá, por donde quieras llevas y te encuentras todavía. Ya no existe ni siquiera la mitad de mis problemas de ayer, ni de mi mentolía. Solo existe el cariño y nada más, aquella forma de amar ya no existe vida mía. La mitad de mis problemas de ayer, ni de mi mentolía. Y al mirar en el pasado siento que la vida se me va y me doy cuenta de que ya no estás. La mitad de mis problemas de ayer, ni de mi mentolía. Y ayer, ni de mi mentolía. Y ayer, ni de mi mentolía. Y ayer, no existe la mitad de lo que fui una vez cuando contigo vivías. Sólo que en algún momento Un 50% Nada más Eso que en algún momento Dice la mitad De lo que había Gracias por ver el video La mitad Ya no existe la mitad De lo que había Pero en final Ni siquiera Hoy ya no queda Hoy en día la mitad De lo que había El problema quedaron a decir De lo que había De lo que había No lo intentamos una vez Y yo por tanto pasar Sabes que le doy Lo que no fue no ser Anotar a la mesa No lo intentamos una vez De lo que había De lo que había No lo intentamos una vez